15 familias del asentamiento El Cañaveral junto a la cooperativa Rumiñahui conviven con el peligro. Colindan con un río y cada vez que llueve el caudal aumenta. Eso afecta a los vecinos y causa destrozos a su paso. Cuando llueve porque el río crece bastante y así lo vemos que ese río viene para acá, pero no se queda bajito porque el loma, el loma nomás no sube para acá. Y por eso nomás porque de ahí para acá, de ahí para allá nada tenemos preocupación, solo cuando llueve. En la parte alta también existe temor, pero los moradores se ingenian para evitar desmoronamientos, aunque saben que su vida corre peligro en cada etapa invernal. ¿Está considerada en zona de riesgo esa parte donde usted vive? ¿Qué le han dicho? Aún no les han dicho nada todavía. Pero si hay riesgo de un deslizamiento. En eso sí, así dicen. Este sector no cuenta con alcantarillado sanitario, pero están ubicados en un punto de descargas de las aguas hervidas de los barrios y cooperativas. Se puso cuando viene el invierno. Solo en el invierno y verano no pasa nada. O sea, esa tubería es muy pequeña. Sí, muy pequeña. Por eso no se da abasto, el agua se... Ahora tienen problemas, hay un regozamiento. Claro. Ahora, ¿esto ha generado enfermedades o genera olores? El olor, sí. Aunque pocos solicitan la reubicación, es uno de los puntos de mayor amenaza en Santo Domingo a causa de los estragos del invierno, cuyo río ya generó daños en el 2014.